... Mi pregunta encantenada, no sé para quién irá dirigida, perdón si no te gusta, pero yo a veces me lo he preguntado que a qué me habría dedicado si no hubiera sido a la música, entonces a qué te hubieras dedicado si no hubiera sido a la música. Pues yo creo que me dedicaría a lo que me dedicaba antes de esto, de estar por completo como músico y en la carretera todo el tiempo. Yo programaba música en un auditorio y en Murcia, música, teatro y danza y nada, la verdad es que no es lo mismo que ahora porque ahora me siento más realizado pero lo cierto es que también me llenaba porque ayudaba a que otra gente tuviera su oportunidad de tocar y me gustaba también. ¿Qué parte de importancia, qué proporción de importancia tiene la letra o la música en tus canciones? O sea, bueno, por decirlo, ¿qué es más importante para ti, la letra o la música en tus canciones? Gracias. Gracias. Gracias.